Dejo para todos quienes estamos en el área de los claustros universitarios que tengamos una nueva carrera aprobada por la CONEAU, la Facultad de Ingeniería Biomédica. Así que vamos a tener profesionales en este rubro, en esta rama, para que haga crecer a nuestra provincia y al norte argentino. Me enorgullece decirlo que va a estar de la mano de lo que es la medicina, la salud, del sistema sanitario, porque va a ser para paratología de toda índole, para trabajar sobre tratamientos oncológicos, para diagnósticos por imágenes, prótesis para la cirugía. Así que creo que va a ser una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra región, de la provincia. Sobre todo porque además podemos incluso ponernos en el contexto internacional y por qué no pensar que podemos llevar nuestros productos para mejorar la medicina y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Es la primera, entre el NOA y el NEA, es la primera Facultad de Bioingeniería que va a tener epicentro acá, en nuestra ciudad.